Negrito, saca la macantabia. Yumita, Versetti, Saipa, Red, Te son confetti. No quitas el Negrito. El Manu Manu, Negrito. Ahora tú ves más, déjame meterle el Blanc en España. Que no creen dulce línea en Jacky. Y dice la mamá que se va a ubicar, porque las tortugas lo quieren pintar. Y los pobre reyes sacaron sus 38, y amor, la meten purito de Pinochet. Y sentado en la esquina, tomándose un Blanc y lleno. Mídeme a mí, quedando sin fin. Y yo sí le voy a meter, la Creta y seis de Chao. Y te metemos tararí. Y te metemos tarará. Tararí, tarará. Bararí, tarará. Oye, está el Kirisi. Se formó holandina con Crisi. Cuando te cojas, tú bajas, quemas los Yeezy. Desde las perras, las sientas, las perras, Sisi. Oye, con el sable, como Satoichi. Si, si, tomo Satoichi y te barremos. Saca la macata yo negrito que le mecemos. Miro que es Versetti. Miro que es el Yuma. Es el Manu Manu. El que está sin freno. Tíneme a mí, quedando sin fin. Y yo sí le voy a meter, la Creta y seis de Chao. Y te metemos tararí. Tararí, tarará, tararí, tarará. Y de mí, así que cuálgala, porque tú me manté, papá, te va a bailar. Vá, máté, vá, mítale, vay, déjame, máté, vá, máté. Tú a ver, tú a ver. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Enquilen el gato, hablando como un buen serista, oye. Tú sabes que ese Manu Manu Manu, ando con el nerdo y el coquito. Ya. Qué clase de candela, qué clase de candela querido, Jami. Tú, tú, tú. Mídeme a mí, llegando sin fin. Y yo sí le voy a meter, la 36 de Chao. Y te metemos cararín, y te metemos carará. Tararín, 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 tarará, tararín, tararín, tarará. Oye, pa, 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 por there, too. Dile que yo no fallo, oye. Sígueme, creyendo que son poni, vamos. Que te vayan a coger los cabros, vamos. Mídeme a mí, llegando sin fin. Y yo sí le voy a meter, la 36 de Chao. Y te metemos carará. Oye, 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 Vamo, ese D no hay maná, tú más no hay maná, Viste a no hay maná, no hay maná, no hay maná, Merito no hay maná, poquito no hay maná, Manu, 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 no hay maná, Que te voy a decir si tú sabías, Fijel y dos días en el extremo, La Saiboy.